Soy una niña chiquita y estábamos cruzando con mis padres de Argentina, Uruguay. ¿En Canoa? No, en una empresa que había en esa época. Yo era una niña chiquita y se empezó a llenar de cucarachas el motor y a salir para afuera y gente empezó a decir, hay humo, hay humo. Entonces subían para afuera y se tiraban al agua. ¿Se tiraban al agua? No, se querían tirar hasta que no salió nadie. Y una señora le dijo a mi madre, deje de la niña, siéntese conmigo y usted salga a mirar. Yo me quedé sentada al lado de una señora y la señora me cantaba, y ahora, y ahora, se nos hunde la canoa. ¡Qué siniestro! ¡Esa! ¡Esa! ¡No! 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 ¡Ven tú! ¡Y suave! ¿Sí? No, me decías que nunca te pasó. No. Se nos hunde la canoa. No, pará. Esa señora le hemos dado su peso. Pará, dame, danos esta licencia. ¿La pueblo? Estamos en un cuartel, la aflojamos. Y ahora, y ahora, se nos hunde la canoa. Lo que no entendí. Pará, bajá un poco. Sí, no se hundió. No. Ah, estamos todos vivos. No entendí lo de las cucarachas. Y bueno, se ve que salían por el humo, Luis. Y fue como una muestra de lo que podía pasar. ¿Pero dónde está mal? ¿Hay cucarachas en el agua? No. Bueno, es que era ahí, era esa, Clara. Yo no quería decir el nombre de la empresa, ¿verdad? ¿No es cierto? Había, como había humo, las cucarachas empezaban a salir para afuera. Y la gente vio cucarachas antes del humo. Y entonces se puse, y la gente... Y ahí dijeron, se hunde la canoa. Pero lo gracioso fue que yo era una niña y la señora me cantaba esa canción. No, no, esa señora... Tratando de desdramatizar el asunto y en realidad me ha cantado que se nos hundía la canoa cuando no era lo que estaba por casar, ¿no es cierto? Mi madre me está escuchando, me quiere mucho. Didáctica, muy didáctica. A ver, vamos con la noticia. Otro día, otro día, otras negrotas buenísimas. No, de veras, como esa, está loca. Tengo una cosa para que... Yo conocía en los barcos las ratas, pero... ¿Cucarachas? Cucarachas. Ahora mi madre me va a escribir para decirme, Luciana, eran ratas, me muero. Eso te digo. Cada vez que hablo de algo me reta por el WhatsApp para decirme, Luciana, estás juntando cualquier cosa.